Sí, sin dudas que sí. Bueno, yo actualmente estoy viviendo en Buenos Aires. Recibí la invitación por parte de los chicos para venir acá a la feria y compartir esto. Que realmente, como lo decía, hablaba con Leo Lucas. Decía, y nada, para mí personalmente es un orgullo. Estábamos mirando a los otros que están y nos estamos compitiendo contra Bolivia, contra otros países, siendo que nosotros somos una ciudad. Así que, particularmente, a mí, no sé, me pone muy orgulloso de ser oriundo de Puerto Iguazú y de poder vivir esto junto a ellos, junto a nuestra hermosa ciudad. Bueno, y dentro de poco ya te vamos a estar nombrando como número uno en el automovilismo. Porque sos muy joven, te va muy bien, te seguimos a través de las carreras de los domingos. En mi caso, ¿no? Que estoy limpiando mi casa y cuando dice Rodito Bunciac, nos pone todo orgulloso. Así que, contanos en qué parte estás de esto y cómo sigue este año 2019. Bueno, muchas gracias, primero que nada, porque siempre lo he dicho que es muy importante que la gente, y más que nada la gente de Iguazú, con la que siempre estoy y me cruzo y charlo mucho, que te acompañe. Así que esto es realmente muy lindo para mí en lo personal. Bien, bueno, ya estamos finalizando lo que es el 2019. Venimos con un año bastante bueno a comparación de años anteriores. Este año nos encontramos, bueno, en una categoría nueva que es el turismo nacional. Con un auto nuevo, con un equipo totalmente nuevo, en el cual también tiene mucha experiencia en la categoría y venimos muy bien. Estamos hoy dentro de los primeros 10 del campeonato en lo personal. Y bueno, los que ven de afuera, más que nada también el dueño del equipo, me dice que esto para ser un primer año es excelente dentro del automovilismo. Así que, bueno, gracias a Dios los pasos que venimos haciendo este año son muy buenos. Y bueno, esperemos terminar así. Calculo que si obtenemos un buen año este, el año que viene podemos recibir varias propuestas para ir a correr a otros equipos o para ir a correr a otras categorías. ¿Quién dice no? Y bueno, en particular creo que vamos a seguir en el turismo nacional. Todavía tenemos que cerrar un montón de cosas y económicamente también que está muy difícil. Pero bueno, por lo menos con estos resultados que venimos teniendo, podemos empezar a exigir también un poquito más que, bueno, el año pasado por lo menos no estábamos en una postura igual. ¿Vos estás estudiando igual aquí también? Sí, sí, sí. Yo estoy estudiando. Estoy estudiando abogacía acá. Hace ya, bueno, este va a ser el tercer año. Estoy muy cerca de recibirme, así que bueno, nada. Estamos metiendo a las dos carreras. Bueno, y entonces nos quedamos acá. Sábado y domingo al menos podés estar con nosotros en el stand. Por supuesto que sí, voy a estar y voy a acompañar acá a toda la gente de Puerto Iguazú en el stand de acá, de Iguazú. Así que nada, vamos a compartir lindos momentos. Vamos a disfrutar mucho y vamos a tratar de promocionar de la mejor manera a Iguazú, como bueno, ya lo vienen haciendo muchos. Así que nada, a seguir trabajando, que esto creo que es algo realmente importante. Yo la primera vez que vengo acá al stand y bueno, y a la feria acá. Así que nada, esto es realmente importante. Así que bueno, sigamos por este camino sin dudas. Así que venimos muy bien.